La Cámara de Diputados aprobó con votos de Cabildo Abierto y del Frente Amplio una resolución que anuló dos proyectos de inversión turística de las intendencias de Rocha y Río Negro, ambas de gestión del Partido Nacional. Según informó el país en la mañana de este jueves, eso generó malestar entre los socios de la coalición, principalmente a los socios nacionalistas. Pero desde Cabildo Abierto se defendió la postura. No es que nosotros no apoyemos, tenemos que seguir las reglas y las normativas como se marcan. En este caso nosotros seguimos la recomendación de la DINON y del Ministerio de Vivienda. Después, bueno, nosotros podemos interpretar la molestia que puede generar esto en los socios de la coalición, pero hay otras oportunidades que socios de la coalición han votado con el Frente Amplio. Mientras que desde el Partido Nacional manifestaron no comprender los argumentos de los Cabildantes. Estamos pensando ni en consecuencias, ni revanchas, ni ninguna cosa de ese tipo. Pero obviamente quizás nos obligue a la bancada o a quien así lo quiera considerar, a revisar nuestro nivel de relacionamiento en el Parlamento, que hasta ahora había sido de cortesía, de acompañamiento, de paciencia a veces para discutir y analizar cada uno de esos temas. Y bueno, me parece que esa actitud que hemos tenido hasta ahora no se ha visto de algún modo contestada en las actitudes que se han tenido hasta aquí. De todos modos, ambos legisladores aseguraron que la coalición de gobierno no corre ningún tipo de riesgo. En ese sentido, el Ministro de Defensa, Javier García, apostó por aumentar el diálogo dentro de la coalición. Yo creo que tenemos que bajar la pelota al piso en términos jugólicos. Los dirigentes políticos no podemos dividir lo que la gente unió en las urnas. La coalición es producto de una vocación política de la mayoría de los uruguayos expresada en las urnas. ...de gobierno, sabemos que afuera de la coalición no tenemos buena suerte. Tenemos que hacer un poco más de vestuario, de hablar más, de tomarnos un tiempo. Y yo creo que en la medida que este instrumento nuevo y los dirigentes llevemos ese camino de más diálogo, las matices que pueda haber, las diferencias que pueda haber, se van a ir solucionando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!